Música Damos la bienvenida a Chanti Acompañado en su presentación por Verónica Irrazada Hola, ¿cómo están? Bueno, para empezar les voy diciendo que vamos a tener otro ritmo distinto al de Andrés Que viene de una ciudad muchísimo más acelerada a la nuestra Así que se va a notar que tenemos un ritmo más mendocido Y más siendo la sexta, todavía Para colmo Para colmo Entre nosotros nos entendemos Bueno, lo vamos a presentar a Chanti Que es un historitista mendocino Que a veces los mismos mendocinos No sabemos que viven en Mendoza Porque generalmente pasa Chanti Como comentaba el mismo más temprano Que los medios dicen Viene Chanti a presentar tal cosa Y Chanti viene pero de su casa De acá a la vuelta No es que viene de Buenos Aires Ni de ningún otro lado Lo tenemos acá por suerte Bueno, la mayoría lo conoce hoy en día Chanti por mayor y menor Pero Chanti hace muchos años Viene publicando muchísimos personajes Historietas En medios provinciales, nacionales Y también en medios de afuera del país O en revistas Así que... Bueno, Chanti No sé si querés comentar algo Bueno, buenas tardes a todos Primero Y les quería comentar un poquito Que lo que están viendo ahí No sé si se está pasando A ver O se quedó quieto, se congeló Eran algunos de mis trabajos Había reunido, así había recopilado Diferentes personajes, viñetas Para mostrarles Porque por ahí mucha gente me conoce Por lo que tiene más discusión Que es la historieta de mayor y menor Pero he hecho muchas cosas Y he empezado a hacer Bastante tiempo A pesar de que parezco Casi una adolescente No, no He empezado hace mucho tiempo Ahora... ¿En qué año estamos? ¿2010? No, empecé a publicar profesionalmente En el año 91 Pero antes había empezado ya a trabajar Haciendo algunos dibujos Publicando Por ahí no profesionalmente Sino Por ejemplo Cuando era adolescente En el antiguo diario Hoy y Mendoza Los que tienen más de 30 Creo que se van a acordar Ahí empecé Publicando algunas cosas Pero no era un trabajo Era como colaboración Y recién en el año 91 Es cuando Publico En la Provincia de San Juan En el diario de Cuyo Un historieta que se llamaba Mati Bombilla Ese fue mi Fue mi primer trabajo Profesional como historietista Porque en realidad También antes había hecho dibujos Por encargo Para diferentes organismos Privados O gubernamentales Y bueno Había empezado ya A trabajar Pero Con las historietas Empecé ahí En el año 91 ¿Querés que lo dibujemos Al personaje? Dale Esto va a ser una charla Dibujada Y una Y una charla Como Bien he dicho Por eso quiero que Si tienen alguna pregunta O quieren interrumpir Me interrumpan Me preguntan Si no escucharon Vuelvo a repetir No hay ningún problema Así que Y si quieren pedir Algún dibujo Que haga también Ahí en En los papeles Me lo piden Ahora voy a dibujar Los personajes Estos que se llamaban Mati Bombilla Que era Vamos a sacar Esto de acá Que era un chico Hijo de posteros Que le decían mate Porque tenía La cabecita Así como un mate Vamos a dibujarlo acá Y Tenía Una mascota Que más que mascota Era su compañero De aventuras Que era una lagartija Que le decían Bombilla Era una historieta Muy Telúrica Muy regional Y muy Cuyana Digamos Tanto es así Que el suplemento Donde salía Se llamaba Cuyito Pero lo hacíamos Todo desde Mendoza Y los sanjuaninos No sabían Que lo hacíamos Desde Mendoza Y siempre me escribían Cartas En ese momento Eran cartas No había mails O había mails Pero la mayoría De la gente No lo tenía Y me ponía Que les encantaba Que por fin Saliera una historieta Bien sanjuanina Porque en realidad Son muy parecidos En realidad Este El ambiente Que compartimos El lugar El modo de ser Son muy parecidos De los sanjuaninos Entonces Digamos que No me costaba Hacer algo Donde ellos Se sintieran También identificados Cuando estaba La lagartija Era la que siempre Hacía Lío Y era una historieta Así Costumbrista Pero También un poco Fantasiosa Porque había personajes Que Este Que hablaban Había personajes De leyenda También como La Mulánima Que salía Este Y bueno Había un montón De De personajes Alrededor de esa De esa historieta Que duró Cinco años Hasta que La cambiaron Por otro Suplemento Y lo que pasó Esa vez Es que La cambian Por otro Suplemento Pero No me avisan Que van a Reemplazar El suplemento Entonces Quedó como Cortada La historieta Y yo Para darle un final Hice una historieta La última Y se las mandé A los lectores Por correo A los que habían escrito Por supuesto No voy a mandar A todos los lectores De San Juan Pero los que más Habían escrito Me pareció una falta De respecto No avisar Que Este Se terminaba La historieta Es como que Terminó de un momento A otro Bueno Chanti Nos vamos a saltar Algunas cosas Que te quería preguntar Porque ya que sacaste El tema Y hablaste De lo regional ¿Cuántos años después Te quería preguntar Hiciste el FUTRE Acá en Mendoza? A ver El FUTRE Es una Tira Que publiqué En el diario El Sol En el año 2000 95 al 2000 Pasaron 5 años después El FUTRE Era bien regional Era bien mentocina Y ustedes conocen El FUTRE ¿Cierto? Sí Cada vez se va perdiendo La leyenda Este Antes era muy común Que se la contaran En los fogones En todos lados Y ahora cada vez Como que se van perdiendo Ese tipo de Expresiones Sobre todo Esta Como la del FUTRE Que Era una leyenda Que se transmitía Oralmente Y por ahí va avanzando Que es lo que Quiso rescatar Con el FUTRE Provanzando Toda una cultura De afuera Este Por ejemplo Yo iba a las escuelas Les preguntaba Dibujaba por ejemplo Un hombre sin cabeza Y les decía ¿Saben quién es? Y me decían El jinete sin cabeza El jinete sin cabeza Es una leyenda De Norteamérica Que se hizo muy popular Por la película De Tim Burton Pero el FUTRE No lo conocían Y me pareció una pena Que se fuera perdiendo Todo eso Es como que El argentino En general Siempre estamos Mirando muy afuera Y con el FUTRE Trataba de rescatar Todas esas leyendas Olvidadas Era una En realidad Era una crítica Donde salía El personaje Del FUTRE Que estaba Como deprimido Porque nadie Porque nadie Lo reconocía Y nadie Se asustaba Me acuerdo De una tira Donde se encuentra Con un nene Y le dice Soy el FUTRE Por supuesto Lo dibujaba Con una cabeza Que se sacaba Y se ponía El FUTRE Para que estuviera Más gracia Porque un personaje Sin cabeza No era muy expresivo Y el chico Le dice Sí, pero vos ¿Qué haces? Dice Asusto Decía el FUTRE Y dice ¿Pero de qué manera? ¿Comes cerebros? No, qué asco Dice ¿Chupás sangre? No Dice No Chupo vino Más que eso Decía A ver si me acuerdo Era ¿Qué más hacen Los personajes de este rol? A ver si me ayudan A ver si me hacen acordar ¿Qué más? ¿Comen cerebros? ¿Chupan sangre? ¿Cómo? ¿Comen niños? ¿Qué sé yo? Y el FUTRE le dice No, yo asusto nada más Dice ¿Y cuál es tu gracia? Dice Me saco la cabeza Y dice Ah, eso no tiene gracia Y el FUTRE se quedaba deprimido Y decía Los chicos de ahora No son como los de antes Pero en vez de decir Los chicos de ahora Decía Los chicos de arroba No son como los de antes Y bueno Y tenía otros elementos regionales también Si se sabía Claro Traía un montón de otros elementos Por ejemplo Tocaba también Algunos temas de actualidad Después yo saqué La recopilación De las historietas del FUTRE En un librito Gracias acá A Cultura de la provincia Que pude Pude sacarlo Y en ese librito Con el tema Con el tema de la explotación Petrolera Y hablaba de otros personajes De leyendas Como Lovisón La niña encantada De la laguna De la niña encantada En Malarue Que hay una leyenda también ahí El Pozo de las Ánimas El Viejo de la Bolsa Otras leyendas que son De nuestra infancia Todas se cruzaban Con el FUTRE ¿Y quiénes eran los interlocutores? Era el FUTRE Y un cóndor Que era el que Siempre lo estaba persiguiendo Porque como saben bien Los cóndores comen Carroña Y entonces como el FUTRE Era un muerto Siempre estaba por atrás A ver si podía picar algo Y nunca podía Siempre era Pero Y No sé si lo querés dibujar Ya que estamos Vamos a dibujarla Si lo hacemos Mientras vos Anda contándonos Algo de tu vida Verónica No Te quiero preguntar Cosas terribles Que no podés dibujar Mientras Mientras contesta No Me vas a hacer Tendrarte el pulso Gracias Tenía unos hijitos Del Cóndor ese ¿No? Que también Tenía unos pichoncitos Que eran terribles Siempre lo molestaban Y se lo querían Lo picoteaban Al pobre FUTRE Al final Era un FUTRE Muy sufrido Pobre Y después Se encontraba Con personajes También no solo De leyendas populares Sino también De devociones populares Como puede ser La difunta Correa Que bien Hullana Bueno Bueno acá no me va a alcanzar El cuerpo Pero Siempre se agarraba La cabeza así Y estaba vestido Como de frac Porque Para ser el personaje Yo me Basé En una de las leyendas De FUTRE Hay varias leyendas Pero me nací en una FUTRE Que el FUTRE Es un inglés Muy bien vestido Que era el que le pagaba A los obreros Que trabajaban En el ferrocarril Transandino Y en uno de los momentos Que él va a pagarles Desaparece Dicen que Lo asaltaron en el camino En el medio de la montaña Y le robaron La paga que tenía Para los obreros Y desde ese momento Dicen que se aparecía Para vengarse Y cuando se inauguró El ferrocarril Transandino Que no había ruta A Chile El que cruzaba La cordilla Imagínense antes Que no hay No había tantas localidades Como ahora Ni tan pobladas Cuando uno cruzaba La cordilla Entonces era como Cruzar la nada Salvo las estaciones Entonces en el medio De la montaña Dicen que veían A un tipo muy bien vestido Que los saludaba Y algunos decían Que lo veían sin cabeza Y después Esa leyenda Se empezó a extender Entre todos los andinistas Entonces el que iba A la montaña Como caballo Esa es otra leyenda Que dice que aparece en caballo Hay una que dice que Era más terrible Claro Yo hice el alfismo Allá en Pallata Que era ser guardia En el 16 Veía el putre A cada rato Claro Faltaba tomarse Los mates Bueno Todo el que está Ahí de la montaña Siempre se cuenta La historia del putre Y bueno Hay un montón de historias Entre los andinistas Que se contaban Del putre Bueno Como todos saben Hubo como un auge De la historieta Hace varios años atrás Y Este Después Tuvo como una época Desplendor de la historieta Después en los noventa Se fue como Muriendo un poco En los kioscos Lo que hablábamos Un poco antes De la corsia Que antes se encontraban Revistitas de historietas De todo tipo Incluso para chicos Solo de historietas En los kioscos Y Este Pero siempre Sobrevivió la historieta O las tiras cómicas En los diarios Eso nunca dejó de salir Este Por suerte Porque ha mantenido A la gente Esa relación Y esa conexión Con la historieta Y ahora Yo creo que hay Como un resurgimiento De la historieta De todo tipo de historieta Que está muy bueno Y por eso mismo Se está haciendo esta convención De cómics Creo acá Que hay que celebrarlo Porque está bueno Para la difusión Bueno, a ver Le quería preguntar Sentir Que A ver La pasión que vos tenés Por la historieta Creo que ha llevado tu vida Por ese camino Desde un chico Pero en ese recorrido Que has hecho Cuánto ha habido En esa historia Que vos venís tratando De chiquitito Cuánto ha habido De suerte Y cuánto de esfuerzo Para que hoy Seas quien sos Bueno Este Yo siempre Me pasa Que me encuentro Con la gente Y te dice Qué suerte Que tenés De vivir De lo que te gusta Y yo pienso Y digo No 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 saben Que no es suerte Está bueno Que preguntés Eso de la suerte Y del esfuerzo Porque la Había un largo Camino atrás Lo que pasa Es que la gente Por ahí Lo ve a uno Y cree Es que empezó A publicar En una revista Como Rumbo Que es muy difundida De un día a otro Y eso llevó Un largo camino Como les decía Reciente Empecé en el año 91 O sea A ver los que Saben bien matemáticas ¿Cuántos años llevamos? Se estoy diciendo Bueno Y Todo Digamos Me costó Abrirme camino Primero Por haber elegido Una Carrera O Una carrera Profesional O una profesión Digamos Que no es muy común Ustedes saben Que Hay otras Profesiones Donde uno Tiene todo marcado Tiene todos los pasos Que tiene que seguir Que tiene que hacer Va a ir a una facultad Se recibe Con el título Después sabe Donde dejar Los currículos Y acá Yo estaba Totalmente perdido Encima acá en Mendoza Donde No tenía Digamos A nadie a quien preguntarle No tenía ningún Referente cercano Y más en la época Donde no había Tampoco internet Que Como Bien decía también Andrés En la charla anterior Ahora Los jóvenes Pueden mostrar las cosas Por Con sus blogs Con sus sitios web Hasta por facebook Lo pueden mostrar Pero Yo en ese momento No sabía Para dónde tirar Digamos Entonces hubo Como mucho esfuerzo Abrirme el camino Ir aprendiendo solo Ir golpeando Un montón de puertas Este Que aún Hoy lo sigo haciendo Es algo que no se termina Pero Volviendo a tu pregunta De cuánto Esfuerzo Hay como Mucho esfuerzo Y De suerte Podremos ver un poquito Pero en realidad Hay mucho esfuerzo Y ese esfuerzo Este Me movía A hacer todo ese esfuerzo La pasión que tenía Por las historietas Me acuerdo Haber ido Bueno Ustedes saben que acá en Mendoza No hay muchas posibilidades De publicar historietas Tenemos Pocos medios Y está muy acotado Este El tema de publicar Y no hay editoriales Que publiquen Historietas Como en Buenos Aires Que hay un mercado Más amplio Este Entonces Mis comienzos Digamos Para Primero Pero voy acá Hice un montón De trabajos acá De dibujos Como les contaba De Para el Ministerio De Medio Ambiente He trabajado Para el Programa Sociedad Agropecuario Por ejemplo Haciendo un montón De cartillas Para porteros Que eso Ayuda mucho A lo que es el oficio Pero No era Lo que yo quería comunicar Este Yo quería hacer Mis propias historietas Y bueno A Buenos Aires Empecé a ir Así Me largué de una Porque veía que acá Era muy difícil Como que no No encontraba Este Cómo instalarme Digamos Y Y lograr publicar Y En Buenos Aires Lo que hacía Era agarrar Por ejemplo Comprar una revista Decía A ver ¿Dónde puedo publicar? A ver Me gusta hacer cosas para chicos Compro la billique Me fijo en el estar Buscaba el teléfono Buscaba Quien era el jefe de arte Lo llamaba Y le pedía A ver si me podía recibir Así Cero contacto Cero nada Por eso me partía un montón Dando vueltas por Buenos Aires Colpeando puertas En Europa En Europa es lo mismo En Europa es lo mismo O sea Muy 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 Pocas veces Vinieron alguien así Yo estaba sentado en mi casa Y me dijeron Che te queremos buscar Porque No sé qué Este Ahora sí Uno Cuando uno lleva Un recorrido Ya sí Ahora me llaman Para algunas cosas Pero Generalmente Hay que Tener digamos Como esa pasión No puedo tener Comentaste un trabajo Sobre Una revista Que era Para hijos En un estado De Estados Unidos Para hijos De personas Que estaban detenidas ¿Cómo te llevo eso? Porque ahí no piste Volcar la puerta Ese fue Uno de los pocos casos Que era suerte Por eso significa Un 20% de suerte Este El trabajo Que se refiere Era un Contactaron por internet Cuando ya tenía yo Internet Esto habrá sido Hace unos 6 años atrás 7 años Ya había hecho Mi sitio web Y Este Una persona Argentina Que estaba trabajando En Washington Estaba trabajando En un departamento De prevención del crimen Y le estaban buscando Ilustradores Hispanos Para ilustrar Unos cuadernillos De prevención del crimen Para la comunidad Latina De Estados Unidos Entonces Buscó por internet Y aparecí yo Entró a la página Le gustó Y se contactó conmigo Eso fue Digamos De los pocos casos Así que Que me llegaron De De suerte Digamos Y Y el trabajo Hice varios Trabajos con ellos Uno era Para Como decía recién Para la comunidad Latina De prevención del crimen Trataba varios temas Desde Los chicos que molestan A otros Que se llama Falling Creo que No sé cómo se pronuncia Yo igual Como no hablaba En inglés Yo escribía Soy terrible Para la pronunciación Y también Había desde eso Hasta Prevención de drogas Eran todos problemas Así Y después Hice un cuadernillo Para los hijos De la gente Que está presa Que fue muy interesante Porque uno nunca Se pone a pensar En la familia Que hay detrás De esa persona Que está presa Entonces Eran cuadernillos Donde se le hablaba Al chico Con historieta Para Digamos Que no siga El mismo camino Que el padre Que no se sienta Estigmatizado Por tener al padre Preso No se sintiera mal Y querer una persona Diferente Al padre Que el padre Había cometido un error El padre o la madre Y Bueno Estas historietas El guión Me lo pasaban Yo las tenía que arreglar Un montón Porque las personas Que lo hacían No eran guionistas De historietas Entonces por ejemplo Me daban Tres páginas de texto Para tres páginas de historietas Que es imposible Y había cosas Que se repetían Yo les decía Hay cosas que las dice El dibujo Que no es necesario Ponerlas en el texto Y bueno Yo les iba Haciendo como un resumen Y trataba de poner Por ahí algo de humor Aunque eran muy Exigentes A la hora De lo que se publicaba De ver lo que se publicaba Sobre todo Con el tema De la no discriminación Y que salieran Gente de todos los colores Eso sí Cuando dicen De los hijos De los presos Que la mayoría Sea afroamericana Me decían Porque no la mayoría Que hay en las cárceles De Estados Unidos Son afroamericanos O sea son negros Pero bueno Era todo así Me decían Hacía un latino Y hacía un latino Y me dice Bueno pero hacé Con diferentes colores De piel Diferentes marroncitos Ellos nos llaman brownies A nosotros Porque tenemos La cara marroncita Entonces decía Como no son Todos iguales Porque es verdad No tenemos Todos los colores de piel Desde México Hasta Argentina Que hiciera Diferentes colores de piel Para los diferentes personajes Para que estuvieran Representadas Todas las Las colectividades Que había En Estados Unidos Pero fue un trabajo Muy interesante Este Fue Muy lindo hacerlo También Me gustó El sentido Que tenía Me pareció buenísimo Eso de Un trato Que se hiciera Para los hijos De los presos Y el personaje Que ellos tenían Que por ahí Lo tenían que dibujar Era un perro Con sobre todo Un perro sabueso Que se llamaba Mark Graff Y el chiquito Con una gorrita Se llamaba Mark Graff Esos perros Son Digamos Un ícono De la educación Sobre prevención Del crimen En Estados Unidos Y lo han hecho Muchos dibujantes Y por ahí Uno ve una película Y cuando van A los destacamentos De policía Están los afiches Cuando el perro Se ha dibujado No dibujado Con el perro Dibujado Un personaje Que está Es muy común Está muy instalado En Estados Unidos También hice unos trabajos Con ellos De afiches Sobre sesión escolar Y volviendo A lo del esfuerzo Y de todo esto De golpear puertas Lo que me gustó Por ejemplo De ir a Buenos Aires Que la gente Era más abierta Que acá Acá me gustaba un montón Era como que la gente No entendía Lo que No entendía la historia Entonces no sabía Si estaba bien o mal ¿Se acuerdan Lo que le dije recién Que siempre estamos Mirando para afuera? Bueno, me parece Que en Mendoza Estamos mirando a Buenos Aires En Buenos Aires Miran para afuera Y los de afuera Se miran a ellos Y nosotros somos Como que Lo que creo Es como que tenemos Ese estigma ¿Viste? Ser Mendoza Sin publicar acá ¿Y cómo te tratamos De gas Por ejemplo En Europa En Barcelona Yo me comentabas La otra vez De gas Con una carpetita Un CD Lo bueno No es que sea todo fácil Pero si no Que respetan mucho El trabajo A uno Lo reciben Como un profesional Acá es como alguien Que hace dibujitos Allá es un profesional Y Acá te pueden dejar Esperando Hay esa parte De respeto Que no te atienden Que se lo En Buenos Aires Yo Y la diferencia De que por lo menos Yo llamaba Por lo que me decían No O me decían Si venite Y traeme las cosas Y si yo iba Me las recibía Por lo menos Es el respeto De recibirte las cosas Y por ejemplo Les cuento Algunas anécdotas Para que vean Cómo fue Más o menos Insertarme En el mundo De la historia Y cómo empecé A publicar Por ejemplo Entre los lugares Que visité Uno fue La Fundación Vida Silvestre Que me enteré De dónde estaba La Fundación Vida Silvestre Gracias a un correo de lectores Que salió en la revista nueva Que preguntaba a alguien Ah me encanta La Fundación Vida Silvestre Me pueden pasar la dirección Y lo ponía Yo grabé La anoté Y fui a visitar En Buenos Aires No sabía que La Fundación Vida Silvestre Tenía una revista Cuando llego Veo las revistas Compro las revistas Hablo con ellos Les muestro lo que hacía Y Bueno Me llevo a la revista Y Y lo que pasó Es que a ellos Les encantó Lo que hacía Todo Pero Claro Era gente Que no estaba Metida en el mundo Ni de la historieta Ni viendo a ver Qué se puede hacer Entonces como que Quedó El stand by Eso quedó así Parado Entonces hice Una propuesta concreta De un historieta Con el personaje El logo De la Fundación Vida Silvestre Lo tienen ¿Se acuerdan cuál es? Es un oso hormiguero Bueno Es un personaje Que era un oso hormiguero Y un historieta Donde él lo protagonizaba Y que representaba Un poco A la Fundación Vida Silvestre Y se encontraba Con diferentes especies En vida de extinción Y hablaba con ellos Y contaba un poco Era un historieta educativo Entonces ahí Les gustó Les encantó Y bueno Empecé a publicar En la revista Vida Silvestre De la Fundación Estuve 11 años Publicando Hicimos cantidad De historietas Educativas Sobre el tema Del medio ambiente No era lo que A mí me encantaba El tema del medio ambiente Y todo Lo que por ahí No me permitía Es tanta libertad Porque ellos me daban Un tema Yo tenía que estudiarlo Por ejemplo No sé La biodiversidad Tenía que verlo O el problema del iguano Ese Tenía que leer todo Y después Resumirlo Ponerle humor Y traducirlo En una historieta De no sé Nueve cuadros ¿Qué es lo que te gustó Desde el principio Que empezaste a dibujar? O sea Era realmente la historieta El cómic ¿Qué es lo que buscaste? Y ahora realmente Lo estás haciendo Lo que buscabas Sí A mí lo que siempre me gustó Que está buena tu pregunta Porque A mí no era Que solo me gustaba dibujar A mí me gustaba narrar Contar Contar cosas A través del dibujo Que esa es la diferencia Que hay entre un dibujante Y un historietista Es la manera De Un dibujante Dibuja Un historietista Narra a través del dibujo Un historietista puede ser No tan buen dibujante Y puede ser un excelente historietista Por la forma en que lo narra Ustedes habrán visto Un montón de historietas Que Uno dice Está copado Que es lo que después de ver el dibujito Y te dice Son dos palitos Y al revés Puede ser un excelente ilustrador Y vos ves la historia Y te quedas en cada cual Y te cuesta conectarlo con el otro A mí me gustaba contar Contar historias Y eso es lo que me llevó A la pasión que tenía De contar cosas Y tenía como Infinidad de personas Que después fueron saliendo Y lo fui publicando Sobre esas cosas Que quería contar ¿Cuáles eran los referentes Que vos tenías en tu época? En mi época Cuando yo era chico Llegó a cabo una revista Que se llamaba Spirou Spirou En realidad se pronuncia Se escribe Spirou En una revista De origen franco-belga Que es En Francia y en Bélgica La historieta es Está muy bien considerada Hay Eventos Les tendrán 50 En las librerías Como una sección aparte No es que hay Comiquerías Como acá Que es para Como para un pequeño Producto de gente Sino que En la misma librería Hay una sección Que es la historieta Y hay historietas Para chicos Para grandes libros De historietas Que acá no hay Muchos libros De historietas Para chicos Y Esa revista Me abrió la cabeza Yo Primero que leía Todo tipo de historietas Cuando era chico Me encantaba O sea Compraba No sé La Paturuzú La Ratón Miquel Dumbo No sé Todas Todas Capicúa Las acá nacionales Panancio Piantadino Piantadino Todas 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 Periquita Y Pero la que La que me mató Fue esa Espirú que traía Unos personajes Que los vieron Estaban muy bien Elaborados Tenían un humor Muy Muy lindo Me gustaba El tipo de humor Y Muy bien dibujado Eso fue Digamos Lo que más me pegó Yo estaba Pero Loco Fanático Por esa revista Hasta que Acá no llegó más La avenida Solo en el pasaje San Martín Pero me volvió Loco Y después Fui leyendo Otras cosas Voy a comprar Para Scorpio Estas revistas Más Con aventuras Pero Digamos Lo que me marcó A mí Fue esa parte Del tipo de Historieta de humor Historietas para chicos Yo era muy crítico Cuando era chico Con las historietas Yo leía Y a pesar de que Leía de todo Me embolaba Cuando era un don tonto O sea Me reventaba Por decirles Un ejemplo Pero no viniendo De la historieta Sino del dibujo animado Me reventaba Tom y Jerry Era tan predecible Que me reventaba Siempre terminaba igual Siempre era el Yo estaba del parte de Tom Igual que el Coyote Cuando corre camina Como que me arrastraba En cambio Por ejemplo La Pantera Rosa Me fascinaba Era una cosa Que la Pantera Rosa Puedo empezar Y no sabía Para dónde podía ir Podía irle mal Y leerle bien Entonces me gustaba eso Que no Subestimen al lector Y eso trato de hacer Yo en las historietas De que No haya personajes Buenos, buenos En las historietas Para chicos Me refiero No haya personajes Ni buenos, buenos Ni malos, malos Sino que Sea como algo más Más sutil Y que Tenga varias aristas Y que el lector Lo vaya descifrando Y que Y es mucho más interesante Porque el chico No es tonto ¿Verdad? Todavía me acuerdo Cuando iba a primer grado Que nos dijeron Vamos a la municipalidad Que les van a dar Una charla de educación vial Bueno Yo no me sabía Lo que era Educación vial Fuimos Nos pasaron Como un licor Cuando me tiró Una charla Y cuando salíamos Veía que Les estaban entregando Todos un librito De historietas Yo casi me muero De la felicidad Cuando lo abro Era un bol el libro Era rojo Para amarillo No sé qué Cruzado por la sienta Teatonal No había nada Que fuera interesante Y yo creo Que se puede educar Haciendo algo divertido Que eso es lo que Trataba de hacer En la Fundación Vida Silvestre Yo hacía Una historieta Que fuera un guión Que no te dieras cuenta Que te están metiendo Algo así en la cabeza Que te están diciendo Lo que menos le gusta A un chico Es que le dirán Lo que tienes que hacer Entonces Me gusta Transmitir cosas Pero Sutilmente Y que el chico Las elabore Para pensar Exactamente La pasión esta Que vos sentís Por la historieta Trasciende Tu elección De forma de vida O sea Que la historieta Esa es tu forma de vida Porque vos hace mucho tiempo Venís trabajando En la revalorización De la historieta En la discusión De la historieta ¿Desde cuándo? ¿Siempre? ¿Santi? ¿Con qué recursos Lo has hecho? Bueno A ver Si vengo trabajando Con La Es así La revalorización La discusión De la historieta No solo como medio de vida Sino también Difundir Porque es algo Que trasciende más Que una forma De trabajo De ganarse la vida Yo creo en la historieta Como Como Este Medio que aporta Un montón de cosas Al público lector Este Y Y eso me encanta De la historieta Entonces Por ejemplo Fundamos acá en Mendoza El círculo del cuadrito Para difundir la historieta Sin ningún fin Comercial Solo de difundir Y que la gente Conozca y se acerque A la historieta A nivel nacional También formo Parte de un grupo Que se llama Banda Dibujada Que es un movimiento Por la difusión Y revalorización De la historieta infantil Que está tan olvidada Y Y también Hacemos charlas Todo A pulmón Y aparte También me invitan De muchos De muchas escuelas A dar charlas Este Viajo También Diferentes lugares A Hablar sobre la historieta Y Y a mí me gusta Hacer Hacer eso Y que la gente Lo conozca Porque creo que Sobre todo Para los chicos Es algo muy bueno La historieta Los acerca La lectura Porque están Muy alejados De la lectura Y Y además Aporta un montón De cosas La historieta Juega Un papel fundamental El lector El lector Es el que le pone La voz a los personajes El que se imagina El movimiento Nosotros hacemos rayitas Nosotros no No hacemos movimiento Si se dan cuenta Nosotros Hacemos Cosas en código Que el lector Recifra También Lo que pasa De un cuadro a otro El lector Une todo eso Lo que va pasando En la secuencia De un cuadro a otro Todo eso lo hace el lector Y eso Despierta la creatividad Despierta la imaginación Se adapta Al propio ritmo De lectura Del lector El lector Si no lo entendió Puede volver al cuadrito anterior Descubre un montón De cosas A mí me toma la atención Todas las cosas Y las interpretaciones Que tienen los lectores Cuando ven a un historieta Y como les digo Nosotros Los Historitistas No No le damos Hasta servidor Hacemos algunas cosas En el historieta Que el lector Decifra Y las pone Por eso Siempre digo Que Para darle vida A un personaje Se necesitan De dos Como en la naturaleza Se necesitan De dos Un hombre Y una mujer Un macho Y una hembra En el historieta Se necesitan de dos El historietista Y el lector También Porque Como Vuelvo a repetir Algo que también decía Antes de la fuerza Por eso estuviera En la chela anterior No hay historietistas Que hagan historietas Para ellos solos Como Puede ser un artista Plástico Que lo hace Para él Y qué sé yo La historieta Toma forma Y toma sentido Cuando se publica Y la lee algo Si no es como que Queda en mitad de camino Por eso Termina Darle vida El lector El lector Es el que le pone Todo eso Ustedes habrá pasado Cuando pasan Una historieta Y dicen Ay no No es como yo Me imaginaba Qué sé yo Bueno Un caso muy común Es el de Mafalda Que todos dicen No las voces no son No eran así Yo me imaginaba otra cosa Y pierde todo eso Porque eso se lo agrega El lector Por eso me parece muy importante La otra parte Que está detrás Del otro Y cuando vos estás creando Estás pensando Últimamente En quién va a leer Es historieta O para quién hacer Para qué tipo Defendió a ser Sí Yo siempre pienso En el A qué público Me estoy dirigiendo Hay muchos artistas Que no A mí me pasó Que unas me invitaron La feria de Libra De Buenos Aires A una mesa redonda Con ilustradores De cuentos infantiles Y en el Una persona del público Preguntó Dice ¿Ustedes piensan En el público Cuando hacen Una ilustración? Eran Cuatro ilustradores Y yo Que era Historietista Y todo Y mentira Todos fueron diciendo No Yo hago lo que se me Lo que se me ocurre Eso me quita libertad Yo hago lo que se ve El interior Yo soy artista Qué sé yo Y Cuando llegó mi turno Yo le digo Sí Yo pienso En quién está detrás Del historietista Y eso a mí No me limita Muchas veces Me abre la cabeza Por ejemplo En foco y café con leche El tener que pensar algo Para chicos de preescolar Me hace pensar Un montón de cosas De historias O sea No es que me limite Y digo Uy ahora no puedo Sí Por supuesto No puedo hacer Determinadas cosas Pero me Me funciona No es como disparador Pensando naturalmente Pensando naturalmente Porque uno se las ha olvidado Y empezando a pensar cosas Así para atrás Dije Cierto que cuando uno era chico Saca la lengua Eso no lo hace más Ponder Que es una especie De insulto Medio choco Digamos Porque no sé Qué significa Entonces Hago una historieta Donde va Facu Pasa una nena En el auto Y le saca la lengua Sin razón aparente ¿Han visto que los chicos Sacan la lengua? Están en el auto Y están asomados Hacia atrás Y salen la lengua No sé por qué Y entonces él La beba les dice Que le saca la lengua Y dicen La próxima vez que me encuentre Le voy a sacar la lengua yo Entonces cuando se encuentran En la plaza Agarra y le saca la lengua Así de frente a la nena Y la nena Le saca la lengua Y empieza a tener Una lengua larga Así que no empieza A perseguir a Facu Y bueno Se convierte en fantasiosa Por eso digo Que no me limita Me permite Por ejemplo Jugar con la fantasía La lengua va Y lo persigue Hasta la casa Y él cierra la puerta Y entra por una ventana Y el gato Lo trata de ayudar Qué sé yo Y bueno Termina que le pone sal A la lengua Porque era muy terrible Que lo cortara con algo Él está buscando algo En la cocina Y al principio Si se fijan Listerito Tiene un cuchillo Y dice No Dice Así muy sutilmente Él está buscando Sí pero según Un cuchillo Dice No, no Tengo que hacer algo Para abullentarla Pero sin dañarla Y saca sal Le pone sal en la lengua Y la lengua se va Y cuando termina Él dice Te está comiendo un helado Y dice Claro Porque las lenguas Siempre les gustan Las cosas dulces Como a la mía Y a la tuya Café con leche Y le está tomando helado Y desde atrás Está el gato Que está la lengua Bien larga Que da toda la vuelta Y le está chupando el helado Que son todas cosas Así como para el mundo De los chicos Bueno Así de Fábul café con leche Llevamos ya Siete años Publicándolo Así que tengo Tengo miles de historias Relacionadas con las niñas Y todo Y bueno Les termino de contar Que en esta mesa redonda Cuando Terminamos de Contestar Si pensamos en el público Una maestra Le dice entonces A los ilustradores Que habían dicho Que no pensaban en el público Le dicen Entonces ¿Qué diferencia hay Cuando ustedes hacen? Eran ilustradores infantiles ¿Qué diferencia hay Cuando ustedes hacen Una ilustración Para chicos O una ilustración Para adultos? Y no supieron Qué contestar Porque al final Tenés que pensar O sea Como El historietista Trabajo con medios Masivos generalmente Medios masivos De comunicación Y Por ahí no se puede Dar el lujo Que tiene Un artista plástico Hacer cosas para él Solo Que las entienda él Solo Las tiene que entender La gente Este Y Yo por ejemplo Con mayor y menor Trato de hacer algo Que Este Conecte con la gente Enfoco el café con leche también Cosas que sean comunes A la gente No es ser algo Totalmente No sé Loco Disparatado Que lo entienda yo solo Cuando estuvo la grite El año pasado Ahí me liberó un poquito Se liberó y empezó a hacer cosas Disparatadas El año pasado Este Con el tema de la gripe A El diario de los Andes Sacó un suplemento Todos los días Del pintero Y me ofreció Hacer una página Y Yo digo Un mes Era todos los días Eran 30 historietas Que iba a hacer De una página grande Así Del tamaño Del suplemento deportivo De los Andes Y ahí dije ¿Qué historieta hago? Porque digo Tengo ganas De hacer algo De otra cosa De otro tema Volarme un poco más Con Y entonces Se me ocurrió Hacer un casting De personajes Entonces me puse yo Como personaje El primer Bueno Quizás no lo vieron El dibujo que aparecía Ahí en la proyección Era yo dibujando Entonces digo ¿Qué personaje hago? Y empiezan a aparecer Los personajes Y yo hago como un casting Y van apareciendo Y yo voy viendo A ver qué Y les doy la oportunidad En esa página De que se muestren Cómo son Entonces hice Personajes muy locos Como No sé Una muñeca Que se llamaba Catarsis Y que toda la gente Le pegaba Y descargaba su bronca Y generalmente Aparecía en los cuentos Entonces En el primer cuento Que aparece Era el de Blancañez Me parece No En el de la Bella Durmiente Es de Bella Durmiente No ceniciente Porque tiene las hermanas Se va La ceniciente Y le dice Chau chicas Me voy a El lunes de miel Con el príncipe A Disney A Disney Están dos chistes Y las hermanas Estaban con tanta bronca Que Bueno Viene la muñequita Y la muñequita Toda rota siempre Y Decía Te carguen su bronca Contra mí Era fe Entonces Le pegaban Y siempre Terminaban Gracioso Porque pasaba algo Fuera de lo común No sé ¿No? Este Por ejemplo En el de Blancañez Pasar con Blancañez Que la madrastra Está muy celosa De Blancañez Y Aparece la muñequita Y dice No te no Descarga la bronca Contra mí ¿Qué sería? Entonces Le pega La pinza Le hace de todo Y dice Ah ya me tranquilo Y dice No le voy a dar ninguna manzana Ni nada Descarga lo que quiera Entonces Blancañez Se quiere morir Porque nunca va a conocer al príncipe Entonces se embola Y dice Yo me voy de acá Con los nanitos Los nanitos se embola Dice Se va Blancañez Entonces todos Empiezan a pegar a la muñeca Y así Recontra su vida Y le van pegando Cuando ese era un personaje Después había otro Que se llamaba El Coso Ese era un personaje Que era un Coso Y hablaba Era un personaje Que no hablaba Con un lenguaje Este Adecuado Sino todo lo reemplazaba Por Coso Así como Un poco los adolescentes Que uno le pregunta ¿De dónde venís? ¿De Coso? ¿Y qué quieren decirlo Coso? ¿Qué dicen lo Coso? Haciendo Coso Y era un personaje Bueno Medio arredondito Así Y peludo Y hablaba todo Por supuesto Cuando abría la boca Tenía Pero Millones de dientes Y Y justamente Vivía en un lugar Donde todos hablaban Con un lenguaje Muy correcto Un español Pero Perfecto Para las rebuscadas Y todo Y bueno Eran situaciones Que pasaban Con este personaje Y Y los demás Hablaban bien Y siempre Se los terminaba Comiendo Que era medio No era malo Pero era medio Loco Así La agarraba de locura Y se los comía Este Y bueno Era verdad Es cierto La verdad En Catarse Era muy simple Era una miniquita Estaban por acá Se lo daban En Catarse Pero Era muy simple Así Estaba siempre Le faltaban Unos pocos De pelo Así Era Una miniquita De trapo Muy simple Y muy sufrida Pero ella quería Pero ella quería Que siempre Es más En una de las historietas Termina el casting Con ella Y yo le digo A la historieta Pero como Que dejás así Abusar de todos Y que se yo Porque a mí me dio Como bronca Pobre Y que se yo Y ella decía Si quieres patear Todo era así Ella era sufrida Y quería que el mundo Esté bien Y que se descargaran Con ella Y que Estaba el pozo Después había uno Que era también Medio loco Que era un dinosaurio De jeans Que no se extinguía Porque tenía jeans Era como Era una cosa Absurda Era como Claro Era como una publicidad Era los jeans Que nunca Se extingan Siempre terminaba Haciendo Los jeans Que nunca se extingan Entonces Era justamente Un herbívoro Era un dinosaurio De herbívoro Y primero vino Un tiranosaurio A comérselo Y él le dice Esperá Mirá Usó jeans Y el tiranosaurio Se quedaba Y le dice Qué bien le queda Era cosa Así me da loca Y O caía el meteorito Y también Todos gritaban Y le decía A mí no me importa Si te lo usó jeans No tenía nada que ver Pero nada Era algo bien loco Bueno De eso saqué 10 Creo que eran 10 personajes Y después la gente Votaba Por medio de El correo electrónico Mandaban sus votos A ver cuál tenían que quedar ¿Vos cómo preferís que les digamos a tu historieta? ¿Historieta o cómica? Ah, eso está bueno Aclararlo A mí me encanta la palabra historieta A mí cómic Me parece muy acotado Porque cómic viene de cómico Sabían que cuando empezó a salir Las líneas tiras Las líneas tiras En Tlausonia eran tiras cómicas Entonces por eso se le dijo A todo cómic Pero a mí me encanta El término historieta A pesar de que Por ahí suena un poco despectivo Pero justamente Lo que les decía recién La historieta Es narrar con imágenes Es contar una historia Este Y me encanta Que esté relacionado Con la palabra historia Y no con otra cosa Porque en otras lugares del mundo Se le dicen Con otros números Y por ahí no son muy Muy adecuados Digamos Salvo por ejemplo En Francia le dicen Band de cine Pero Ok, una banda dibujada Por eso también tiene Esa connotación El nombre del movimiento Que pertenezco Pero hay otros Por ejemplo En España le dicen Te veo Que viene de una revista Que se llamaba Te veo No tiene nada que ver En cambio Historieta me parece Que engloba mucho más Y me gusta eso ¿Por qué vas con estos libros Publicados? ¿No me dijo? He hecho de entero Por vos, por bien Bueno, Ben Chanti ha hecho O sea, muchas O sea Ha creado muchas ilustraciones Tipititas Ha hecho La parte de dibujo Para otros guionistas Pero han estado por vos Y dibujados por vos Y por bien es difícil Contarlos porque Yo tuve La primera Ahí están anotados Sí, por bien Hay algunos que Por ejemplo Lo que yo les contaba Cuando yo al adolescente Publicé Participé de un concurso Que organizaba Una pequeña Editorial Por así decirlo Que era una fotocopiadora Que estaba en la calle Gutiérrez Que se llamaba Publicaciones Gráficas Este Ahora donde hay un mini market Gutiérrez 80 Una vez pasé por ahí En la fotocopiadora Había un afichito Que había un concurso De cuentos ilustrados Participé Y gané el primer premio Que era justo la impresión De mis libritos Creo que salían por kioscos Los libritos No salían en La historia era cuando Tenía 16 años Y como El tipo quedó muy copado Cuando Lo que hacía Yo le dije Yo en realidad no No soy escritor de cuentos Yo hago historietas Pero como era un concurso De cuentos Bueno Y me dice Hacete dos historietas más Y publiqué dos historietas más Este Que eran Una Un delivio Era Toda una historia larga Así Yo agarraba Empezaba a hacerlo ¿Cuántas personas Tiene que tener? No sé 50 Bueno empezaba Ni sabía cómo iba a terminar No había hecho un bosquejo Y cada día iba Haciendo algo nuevo Bueno como yo Y no sé Haciendo algo Y no sé Para dónde va a ir Algunas cosas las sé Otras cosas no Hay cosas que aparecen en el camino Y por ejemplo Eso fueron tres libros Después hice una autoedición Que fue Este Probé Dije Cómo puedo Hacer mis cosas Y de hacer un Fancy En esa época Hice un librito Lo pagué yo Que se yo Y para que De filibra Un kilómetro No se los recomiendo Los dejaba a consignación Después iba Que se llamaba Amigo Rino Contigo Era un libro sobre La amistad Con frase Sobre la amistad Como hay Después hubo una pequeña Recompatación De Mati Bombilla Que hizo siete editores Acá Mendoza Después ahí pasamos El de Putre Mision Mascota Mision Mascota Mision Mascota Que saqué con Domus Una editorial de Buenos Aires Que lamentablemente Abrazado Pero que sacó Un montón de libros De historistas Para chicos Creo que abrió Un camino Que no estaba Después cuatro libros De Fuego de Café con Leche Y tres libros De Mayore Menor Bien ¿Y colección de cuentas naturales? Ah La colección de cuentas naturales Esos son cuentos No son historistas Son doce Libros Que estoy sacando Con Conigüe Sobre animales de Argentina ¿Y a decir que Para el futuro Tenés algún sueño Alguna cosa Quiero hacer Una revista Quiero tener un personaje Conocido O algo por el estilo Una editorial No 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 Que sea un poco más De Más libre Mejor dicho Más de autor Algo que sea más Una cosa así más loca Una cosa que Que sea para libro Para libro No que sea una cosa Que se publica En una revista Pero Lo estoy pensando Pero estoy viendo A ver que Algo así medio con el absurdo ¿Hay otra pregunta? Mi hija dice que se va a dibujar El gancho de Cincolla Bueno Dibujamos ahora En Cincolla Y Vamos terminando Hacemos Bueno Mientras los dibujo Les cuento un poquito El gato sin cola Era un gato Que publiqué En el En el diario 1 Primero Y después En el tintero Era un gato Antihéroe Que no tenía cola Entonces Era re acomplejado Porque vieron Que hay pocos Gatos sin cola Y Y para colmo Viví en una casa Donde había un bebé Que lo martirizaba Todo el tiempo Y siempre lo defendían Al bebé Y bueno Participaba De reuniones De una asociación Que se llamaba Agavik Asociación de Gatos Víctimas Porque Vieron que Los gatos Siempre son malos Los dibujitos La historieta Bueno Y el negra El bebé era malísimo Pero siempre Se hacía El inocente Cuando venían los padres Siempre lo retaban al gato Siempre todo Sería mal Al gato Acá lo he puesto contento Pero generalmente Estaba sufriendo Pero en esta historieta También era como que No había nada Ni bueno Y bueno Termino con mayor y menor Que seguramente Igual hay una nena Por ahí que está Levantando la mano Hace rato Bueno Que me vaya preguntando Así Porque tenemos que Misión Mascota Bueno A mi me encantaba Hacer Hacer estos animales raros Este mezclado de animales Antes En las ayustas de Gatos Cuando yo quito Salía un dibujo Con varias partes del animal Y te decía ¿Qué animales hay en este animal? Y vos tenías que descubrir Y que se yo Y dije A mi me encanta Hacer estos animales raros Mezclados Entonces dije Voy a inventar una historieta Para eso Y cree eso De Misión Mascota Que es una Un chico que vive en el futuro Y no existe más animales Pero consigue Una computadora Que le permite crear mascotas Se llama la paridora Entonces Él va mezclando Diferentes ADN De diferentes animales Y van saliendo los animales Y cada experimento Es un fracaso Cada vez que salía Bueno Se le envillique en eso Cada número que salía En un experimento Y en un fracaso De ese animal Aplausos 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 Aplausos